movimiento. Ya tiene todos los líos preparados y únicamente le falta deshacer esa maraña de pocas láminas. Las maderas de todas maneras no merecen, están más lamidas que huesos de pollo. Pero está sin mover, los brazos cruzados a la altura del pecho y una rabia que estalla en el brillo de los ojos. No puede creer lo que le está ocurriendo. Ella hacía ratos que debía estar aquí y no es pues ella la dueña de la coacha. Doña Esther tan solo vino a acompañarla y ya va para un mes, acompañarla en su dolor de mujer sola, en esa soledad que le invadió cuando el difunto dejó este mundo. Pues para ello Doña Esther es su madre, su familia y eso le da derecho a decirle todo lo que le dice. Luna llora la pena y se deja ir en el dolor por los muertos, pero después ya está bien. Pasada la primera semana uno sabe bien que los muertos no vuelven, ni le dan de comer, ni tan siquiera se preocupan ya por las penas que una está pasando. En cambio los vivos, los hijos que una tiene, esos sí que le están esperando. Y ya es tiempo que se reponga porque sus hijos la necesitan. Pero ella no contesta nada. Calla como calla ese puñado de familias expulsadas de su historia, desarraigadas. Estos que rompen tan solo el silencio para apretar un poco más sus líos de láminas roídas, o sus colchones, o sus trastes viejos, en los camiones del ayuntamiento. ¿Cómo van a hablar así rodeados por este ejército de hombres con gorras rojas? Rodeados por estos trabajadores de la administración empeñados en barrer de gentes este lugar para siempre. Callan porque no hayan que decir. Solamente saben que por fin les han dado un terreno en unos cerros por allá en vistarnos a una hora en autobús. Callan lo que dirán más tarde. A unos cerros nos fueron a tirar, puro monte pelado, en medio de la noche y los caminos de barro, sin agua, sin luz, sin nada. Y sin embargo, a pesar de todo, un lugar, un pedacito de tierra en el que empezar de nuevo a echar raíces. Todos callaban hasta que usted llegó. Hasta que su madre se hartó de estar con los brazos cruzados sobre el pecho esperando tal vez un milagro para que usted decidiera también marcharse. Así se acercó al hombre de chaleco amarillo, aquel que cargaba un cuaderno en la mano y que iba apuntando los nombres de los que se iban. Era él el que llevaba bien la cuenta para que nadie se fuera a aprovechar apuntándose dos veces. Y se encargaba bien de recordarles a todos la suerte inmensa que tenían de contar así, gratis, con un terreno ofrecido por el ayuntamiento. Para que no se les fuera a ocurrir estarse haciendo trampas para conseguir varios terrenos. Pero justo antes de acercarse al hombre, aprovechó para romper el silencio con la gritadera, con él. Usted es una insensata y borracha, llorando como que fuera trapo por el piso. Y sus hijos y yo, aquí, esperando a que usted se reponga. Y puesto que el silencio ya estaba roto, usted ha seguido quebrándolo con su griterío alcohólico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Dígame, ¿por qué? Si aquí viví con él, si aquí vivimos y vinimos a tener nuestra familia de la nada, de la pura calle. Si aquí fui feliz, si aquí lo velamos. ¿Por qué tengo que marcharme yo a ningún sitio si esta ha sido nuestra casa? Es lo único que me queda de él. ¿Por qué? Y llora y grita y grita y llora con sus ojos desorbitados en medio de este ajetreo de cosas que desaparecen del lugar en el que estuvieron plantadas para estarse así, quietas, en las barrigas azules de los camiones. Doña Esther con los niños, con Eber y el viejo, han agarrado las pocas cosas que tenías y se han subido también. Ya casi nos quedamos solos. Usted acerca su aliento demasiado cerca y se abraza para que no me escape, para que escuche bien. Y dice de corrido todas esas verdades que los borrachos dicen llorando y que no nos gusta escuchar. Me quiero morir. Ya va a ver que me vas a encontrar de aquí a una semana, tiesa, en el basurero de la terminal. Ya va a ver usted. Me voy a morir. Quiero irme con él. ¿Por qué? Cada quien ha ido subiendo su ritmo silencioso a los camiones. Ya solo quedan las miradas que las gentes arrastran por este lugar en el que tantos hombres y mujeres han ido dejando sus vidas cosidas a ambos lados de los raíles. A lo lejos suena la música del mercado de la terminal. Cerca tan solo quedan los runrunes de los camiones y el abrir y cerrar metálico de las bañeras donde quedaran encerrados, por un rato, los sueños del donde iremos de las gentes. Antes del silencio, de ese gran silencio que han dejado sus gritos, una viejecita ha pasado. Ha sido la única que ha encontrado el valor suficiente para responderla. El resto hemos estado ahí, acobardados, soportando tanta palabra envenenada de dolor, impotentes ante un sufrimiento que no cae. La viejecita le ha agarrado la mano y le ha dicho, ¿por qué continúa usted tomando, mi hijita? No, usted se equivoca. Este lugar no era suyo. No era del difunto tampoco. Este lugar no es de nadie de nosotros, porque nosotras, las personas, todas nosotras estamos aquí en este mundo de paso. Somos pasajeros. Y cuando nos vamos, de todo esto no nos llevamos nada. Me he conseguido zafar de sus preguntas y me he ido porque no soportaba ver el vacío que han dejado los camiones en la mirada y en la memoria. Me he ido pensando que en realidad con los borrachos uno nunca habla, solo escucha. A los pocos pasos una voz ha rozado mi espalda, sin gritos, dejándose caer ya sin cólera. Gracias por preocuparse. Y hoy el camino de regreso ha sido largo, sin lugar vivo en el que descansar la vista. En silencio, sin razones ni gritos, que devolver al gracias. Estas historias, o las otras historias, las 28 historias, son historias que hemos vivido unos y otros con la gente. Las hay que son descripciones de cómo vive la gente, de cómo hemos llegado, de cómo se llega a un sitio en el que en un momento dado la gente vive en medio de la basura, pero la gente no solo vive en medio de la basura, lucha, se solidariza con otros, intenta mejorar. De la transformación que hemos vivido en estos barrios, de la lucha de la gente por tener un lugar propio donde vivir, donde le respeten y no le llamen cualquier cosa, por mantener unida a la familia, por que no tengan que hablar de uno, por partirse la espalda y trabajar. Bueno, son historias que cuentan la vida que descubrimos y que es necesario conocer, si queremos proponer soluciones que se apoyen en lo que yace la gente. Resistir e intentar... utilizar su inteligencia. Tenía preparado mucho más, pero como veo que me he enrollado bastante, me gustaría preguntarles a Javi o a Silvia o a Juan si lo que he leído yo hoy o lo que han leído ellos del libro, de los textos del libro, tiene que ver con lo que vosotros y vosotras vivís con las personas o las familias que viven en situación de pobreza en Madrid. Buenas noches a todos y a todos los bailes solitarios. Es la primera vez que vengo aquí y estoy apoyando a mi compañero Jaime con el libro. Y sí, lo que acaba de decir, lo tenemos, sin ir más lejos, Javi o Silvia, lo puedo explicar mejor, en cualquier barrio de Madrid, muy pequeño, por ejemplo, la Barranquilla o Vallecas o etcétera.